La invitación de la invitación de Tati Cantoral ha sido, desde sus inicios en Televisa, una de las actrices más queridas y comentadas a lo largo de los años, pues siempre ha dado de qué hablar debido a polémicos personajes como Soraya Montenegro, sin embargo, en esta ocasión llamó la atención por lo aventada que resultó ser. Todo ocurrió en la última emisión del matutino Hoy, donde acudió como invitada. Al iniciar la cápsula de Moni Vidente, la ruleta esotérica, la astróloga cubana antes de contarle todo lo que le deparaba el destino a la actriz en los próximos meses, la presentó ante el público, por lo que Itati entró en una extraña especie de euforia mística. Y Itati afirmó creer en los astros, e inmediatamente Moni le extendió su mazo de cartas y le pidió sacar algunas. Posteriormente le dijo, esos niños preciosos que Dios te regaló, en la otra vida fuiste hombre, por eso eres así tan fuerte. Por eso Dios te dio dos hombres preciosos. Itati le contestó, ah, sí, yo creo que tienes toda la razón. Tras estas palabras, Raúl Araiza estuvo de acuerdo con Moni y le dijo a Itati, y sí, eh, por lo que sin decir agua va y sin razón aparente, Itati se dio la vuelta y le plantó un beso a Raúl. Aunque Galilea alcanzó a gritar, no, ya era demasiado tarde, Itati ya tenía en sus brazos a Raúl, a quien dejó como hechizado, pues durante el resto de la ruleta esotérica, Araiza no dejó de hacer contacto físico con la actriz. Si deseas ver el atrevido momento de Itati, haz clic aquí. Con información de Radio Fórmula y la neta noticias, imágenes tomadas de las estrellas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.